hola amigos buenos días ya estamos acá un vídeo ya así que ya llegó el material para la casita para la más que todo va a ser una galera para que ya no se mojen las motos y para que ya no se lleve ya no se haga barrancote así como está ahí miren ahí como está amigos pellitos se mira ahí viene el albañil ya como se va ya no va ya no va a quedar barranquito y ahí están todos sí vaya pues así que ahí va para adentro el material ya gracias adiós ya bien ya viene para atrás mira manejar ese gran camionón voy yo ya manejando ese gran camionón muy grande para dar vueltas a cuesta o mirar para dar vueltas y bien cabal entró como es que tienen sus sus tanteos donde entran y donde no ya llegó ahí se vaya pinta carver porque no se va a hacer hoyú así como está ahorita y ver sombrita y y sí 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 vaya así que ahí va para adentro miren amigos como se mira así el caminito y aquí ve todo barrancote se les mira y cuidado yo y 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 que empujar ponele algo y papá dice como una piedrona ponele ahí para que no se mueva bueno así que ya le pusieron aquí para que no se venga el camión para atrás ahí están todos los chicos ya pinta se miraba yo a como acá al final ya calidad excelente y eso se saca también siempre es bien amarradito lo traen para que no se quede tirado nada allá está Doña Cristi allá está Doña Cristi allá está Daisy también bueno pues sí que estamos muy contentos que ya va a haber sombra acá ya no se va ya no se van a chamuscar las motos por decir así wey porque cuando llueve las motos se quedan abajo y en vez se ponen se hacen malditas se joden por el agüita que le cae encima pero ahora sí gracias a dios ya le van a poner su techo encima y va a quedar nítida donde lleva cuidado es porque cortan dice ahí ya bajaron el primero chiquito tus costaneras será mira chiquito gran hoyo es para que se quede firme ah sí para que quede para que dure para que eso sí es eterno una vez vaya pues así que ahí están los chicos bajándolo ya y ella ya está pagándoles de una vez porque ah mira cómo será la lámina Yoba los tuyos Yoba que tenés encima cuáles son de esa clase también no láminas normales así como esa pero no son verdes sí son de ese color y el de René y el Kevin ah ya yo creo el de René sí creo que son así ve ah yo creo que sí son de ese y de Chefe también en la casita de Chefe así es la lámina gruesa que tienen encima y ahí se queda permanente en el de René y ahí se queda permanente en el de Chefe aguanta tiempo cuidado chiquito se puede lastimar si no vengo a grabar yo bajo venga papá ahí están colocando las láminas que van a estar bien cariadas para su compañero de la llave y allá se acerca también eso tiene filo cuidado 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 porque eso tiene filo y ahí se pusieron eso para que no se asociara la lámina porque si no yo quedé en el lón cuidado porque está lleno esto cuidado ahí está también todito también todito todas las láminas se van a bajar y las costaneras creo yo ya cuando te voy a bajar algo yo está quedando acá se van a bajar 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 hay una gallina hay cuidado cuidado porque se va a ir para allá ahí están ahí está esas son las más grandes ahí está acá va calidad y va a haber buenas sombras para hacer campeaña de la llave ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está allá está ahí está son bastantes son bastantes láminas cuidado cuidado porque eso es corto se va a quedar cargada y que están pegando los bloques va que entró el camión y no está allá afuera vamos a jalar el camión y las láminas sí son buenas esas son las láminas más dobles que hay sí porque esas son las más dobles que hay igual lo que pusieron en la casa nosotros también son dobles y son bastantes costaneras a tu leves la gana es costanera cuidado cuidado no faltan los viejos entonces esta va a dar el revés pero lo que es mejor es usted quería tres por tres o viejo compano compano venga no escucha jefe venga jefe venga jefe cuando va a devolver dice ah el de estos pequeños de tres por dos ese se va a devolver este de cuatro este se va a quedar tres por dos vamos aquí me la tengo aquí agarramos unas puntas vamos el de grande costanera donde se va a quedar todas las chiquitas se van sin caser sin caser te voy bueno entonces vamos a dejar este video por aquí teo adiós 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 adiós